San Miguel Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en Carnaval Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni feo, ni feo, ni chile, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo Todo es igual en San Miguel en Carnaval Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni veo, ni feo, ni chile, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo Todo es igual en San Miguel en Carnaval Y este es el carnaval en Nueva York O Brasil, o si no se va a estar muerta Con un flema querida Con un flema querida Con un flema querida Con un flema querida